Ya se prepara Mejía El batazo de Fly fácil Viene hacia adelante Jimmy Paredes Y la captura para el primer out the leaning Y viene Mejía El batazo al prado derecho Y está Jimmy sin problemas para el segundo out the leaning Resultado de esos partidos entre estrellas y gigantes Strike tirándola al tercero y es ponchado Los ponchones de los leones hizo su debut ayer El batazo de línea al prado derecho La bola pica por todo Santana Y en primer está Degoti Entre tercero y show la pelota va de hit al jardín izquierdo Se detuvo Degoti en segundo En primer está Castro al ataque a los leones Es un hit para Japón El batazo profundo al prado derecho La está buscando hacia atrás Dani Santana y la captura Va a anotar sin problemas Anota Alex Degoti Así que hay Fly de sacrificio para Adeline Rodríguez Y los leones están ganando una carrera por cero Fly fácil Ya le está esperando Degoti Y la captura falla Brian Navarreteo para el segundo out the leaning Fly fácil al jardín izquierdo Ya le está esperando Peter O'Brien para terminar la entrada El picheo en 3 y 2 Adentro la cuarta mala lo perdió Y Jimmy va a primera por transferencia Hasta que el otro era Tira el tercero y ha ponchado Por el medio del terreno la pelota va de hit al prado central Sencillo para Jonathan Guzmán Fuerte el batazo de hit al prado central Guzmán se detuvo en segunda Así que hay hit para Alex Degoti Su segundo del partido Machuconcito Filé a Terán Tiró al home play Y la botó El tiro es malo Ya notó una Viene también para la goma Degoti Está anotando Valespin va para segunda La próxima semana Este es con el equipo En el rostro Pedro Estro Tira el tercero y es ponchado Lo ponchó Aquí viene otra vez Adentro la cuarta mala Y transferencia para Jimmy La línea de hit Va Jimmy rumbo a tercera Cortó Dali Santani Y está llegando Así que hay hit para Freudi Batista Su primer hit en Lidón 1 y 2 La línea del prado derecho La pelota pica Anota en carrera Jimmy parece Se detuvo Freudi Batista En segunda Así que hay hit El remolqueador Para Jonathan Guzmán Se fue Freudi Bola alta La cuarta mala Hay transferencia Turbazo Así que hay Boleto para Alex Degoti Están las bases llenas El batazo lento Por tercera A segunda un audio Y no hay disparo Primera Así que anota en carrera Freudi Batista En 2 y 2 De la cuenta Straight tirándolo Al tercero Y es ponchado Lo que es presidente Fly fácil Viene Peter O'Brien De frente Y la captura Para el segundo Out del inning El batazo De Fly profundo La pelota Chocó de aire Allá en los 411 Así que hay doble En el batazo Para Derlin Rodríguez El derecho El batazo fuerte De línea Entre el ex La bola pica Y va a ser nuestra base Allá va A la pared Viene anotando Derlin Rodríguez Hay doble Doble remolcador Para Peter O'Brien El batazo de Fly profundo Para Brian Fila Bola atrás Atrás Y ya va Contra la pared De un bound Se fue de un bound Sí, pero creo que fue arriba Así que doble por regla Para Freudy Doble remolcador De una más Para los leones De cinco ponchos Una carrera Permitiendo cinco Le está llegando Sin problema Peter O'Brien Para el primer Out del inning Fly fácil Al frado derecho Esta Jimmy Doza El batazo Filea a Gotti El disparo a primera Out en primera Por la vía 63 Hannibal Spinn En el círculo De espera de Altice La red global De los dominicanos La bola pica Hay hit Para Stanley Castro El batazo Va de hit Y va a anotar Lo están mandando Para la goma Y va a anotar Sin problema Stanley Castro Así que hay hit Remolcador Para Adelín Rodríguez El zurdo Por segunda Fácil para Guzmán 4-3 Avanzó A tercera Moya Lento el machucón Por el short Le bailó La pelota Qué bien Del guante A la mano El out por la vía 63 Trato estará Iniciando el partido En Santiago Por el short Pelea Gotti 6-3 Para terminar La entrada Wingenter Con el número 82 Y por la vía 43 Falla Hanson El primer out De este octavo Episodio Se enfrentó En el primer inning Con un poncho Ahora sí lo pasó Ahora sí lo pasó Strike tirando Al tercero Lo poncho y lo pinto Bueno, lo vieron La jugada Al primer lanzamiento Freddy Batista Se llevó ese Found fly De Steven Moya Para terminar Final entrada Strike cantado El tercero Con tres picheos Se lo llevó Lo ponchó y lo pintó El segundo turno Del freezer Invita y presidente El batazo Al lado de la almohadilla Piso Un out A primera Doble matanza Y de esta manera Finaliza el partido Sacó el cero Jogando A pesar de tener La fase llena Sin al Así que triunfo Para los leones Nueve por tres Consiguen de esta manera Un segunda victoria De la temporada Y ven la Pizarra de Omicen Segmento del vuelo Donde hoy Finalmente Despertó Como era de esperarse Esa ofensiva Del conjunto De los leones Dentro Donde hoy Hoy En 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 ¡Gracias!